Y de momento sabemos que las autoridades recuperaron los cuerpos de dos de los seis trabajadores hispanos desaparecidos. Ellos son el mexicano Alejandro Hernández y el guatemalteco Dorleán Castillo Cabrera. A uno lo reconocen gracias a su licencia y al otro por sus huellas dactilares. Las otras cuatro víctimas son el hondureño Maynor Suazo, el salvadoreño Miguel Luna, el guatemalteco José López y falta uno por ser identificado. Edwin Pity preparó esta crónica. Totalmente devastados y sin consuelo se encuentran los familiares de los trabajadores hispanos que murieron tras la caída del puente Francis Scott Key. En las últimas horas hallan dos cuerpos más. Se encontraban dentro de una camioneta roja a 25 pies de profundidad del río. Los víctimas fueron identificados como Alejandro Hernández Fuentes, 35 años de Baltimore, y Dorleán, Ranial Castillo Cabrera, 26 años de Dundac. Un amigo de infancia de Dorleán lamenta lo ocurrido. Siempre salíamos los domingos. Mi primo y yo jugábamos fútbol y él iba con nosotros a ver los partidos, a disfrutar alguna comida, a pasar tiempo juntos. Fuera de oficinas gubernamentales en Baltimore, familiares llegaban a pedir respuestas y salían con el corazón en mil pedazos. Nunca los imaginamos que ese abrazo... Mientras tanto en Honduras, la madre de Maynor Suazo, la cuarta víctima centroamericana, se desmayó como resultado del dolor que familiares no le desean a nadie. El gobernador de Maryland me dijo que está con la comunidad y que confía en que las manos latinas serán clave para reconstruir el puente. Estamos contigo ahora y siempre. Sin embargo, la investigación continúa. Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han subido al buque, recuperaron la caja negra y han interrogado a miembros de la tripulación. Por el momento, se sabe que el barco salió del puerto a las 12 y 39 de la medianoche. Los primeros problemas iniciaron a la 1 y 25 de la madrugada y tan solo un minuto después, a la 1 y 26 con 39 segundos, se hace la llamada de emergencia. A la 1 y 27, el capitán ordena lanzar el ancla y a la 1 y 29 se dio la mortal embestida contra el puente. Tras el aviso May Day, los policías solo tuvieron 90 segundos para detener el tráfico sobre el puente y así evitar más muertes.